La Secretaría de Salud Estatal, a través del Programa de Salud Bucal, logró certificar como libre de caries al Centro de Reinserción Estatal, ubicado en la Delegación de la Pila, en su sección femenil, convirtiéndose en el primero en el país en alcanzar este reconocimiento como parte de las acciones de la Jornada Nacional de Salud Pública 2024, que garantiza una mejor calidad de vida para las mujeres. La dependencia promueve hábitos de higiene y autocuidado en la salud bucal de las personas privadas de su libertad, con acciones preventivas y servicios médicos integrales. Durante la entrega del Certificado de Libre de Caries a la sección femenil, el director del Centro, Arturo Cruz, agradeció a los servicios de salud por aceptar el proyecto de certificación y refirió que al obtener este reconocimiento, la Administración Estatal refrenda que San Luis tiene apoyo para las mujeres. Finalmente, la señora Esmeralda, beneficiaria de este programa, agradeció a los servicios prestados y a las autoridades de la salud y del Centro Penitenciario por tomarlas en cuenta para recibir este beneficio.